Crie ¡Amo los dos! ¡Marismosos! ¡Poderosos! ¡V스트로iosos! ¡Quién pelea nuestras batallas que es el santo de Israel, marcha al frente de su pueblo, que es el santo de Israel. ¿Quién creó el universo con su gloria y esplendor? Y en la tierra al primer hombre en el Edén colocó, después envió un diluvio y así con mucho dolor solo a Noé y su familia y animales rescató. Amoroso, majestuoso, poderoso y victorioso, quien pelea en nuestras batallas es el santo de Israel. ¿Quién nos envió a Yeshua, a su amado Hijo, a rescatar lo que se había perdido y a traernos libertad? Nadie puede hacerle frente a su eterna majestad, pues es el Eterno, el Santo, la Suprema Autoridad. Quien pelea en nuestras batallas es el santo de Israel. Marcha al frente de su pueblo, es el santo de Israel. ¿Quién derribó las murallas, murallas de Jericó? ¿Quién respondió a Yehoshua cuando éste proclamó? Sol, detente en Gabaón, párate luna en el valle de Ayalón. Fue el Eterno, el Victorioso, digno de todo honor. Amoroso, majestuoso, poderoso y victorioso, quien pelea en nuestras batallas es el santo de Israel. Marcha al frente de su pueblo, es el santo de Israel. ¿Quién sacó a Israel de Egipto y al Mar Rojo dividió? Los guió por el desierto, los cuidó con mucho amor, les envió maná del cielo y escuchando su clamor, desnudó su santo brazo, del peligro los libró. ¿Quién pelea en nuestras batallas es el santo de Israel? Marcha al frente de su pueblo, es el santo de Israel. Él es Abba. Es mi Padre, digno de todo honor. Y Yeshua, su Mesías, de su gloria, el resplandor. Y si seguimos contando, nunca vamos a acabar, pues sus obras continúan por toda la eternidad. ¿Quién es el que vive, el que es, y quién es el que ha de venir? ¿Ante quién ha de postrarse toda criatura en el fin? ¿Y quién ha de recibir gloria, toda honra y devoción? El que vive por los siglos, el eterno, Señor de toda creación. Amoroso, majestuoso, poderoso y victorioso. Quien pelea nuestras batallas es el santo de Israel. Marcha al frente de su pueblo, es el santo de Israel. Marcha al frente de su pueblo, es el santo de Israel. Marcha al frente de su pueblo, es el santo de Israel. Marcha al frente de su pueblo, es el santo de Israel.